Hola, estoy llegando a Vecchianos del Camino, Vecchianos del Real Camino, por ejemplo, en la ciudad de León. Son las menos 10 de la tarde y a mi me gustaría intentar llegar a un mejor ranchero ahí, a ir a una región municipal y la verdad es que si me apetece el ambiente es muy divino, el encontrarte con gente y demás, aunque si veo que voy a curar ello, pues me quedo antes y me pongo a atender algún área. La cuestión es que el día está siendo bastante bueno, está nublado y demás, y hace un poquito de aire, pero se puede circular bien y además estuvo muy llanito y muy rudo. Y nada, ya se nota que hay bastantes perellinos, incluso en estas fechas. A ver si acaba bien el día, ya estuve pinchazos, pero bueno, de momento hoy, no hay ningún problema. No hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Si, ya está así, solo a la mañana. No hay nada, ya, ya está.